Tonto, tonto, tonto Tonto, 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 tonto Yo envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta Se hace tu cerebro más pequeño Una de mano por favor Que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor No grites que los niños duermen Una de mano por favor Que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tus puños de acero Y demorao de mis medidas, salve el valor pa' cobrarme las heridas Palo, palo, palo eres, no te daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Palo, palo, palo eres, no te daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Palo, palo, palo eres, no te daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.